Bueno, y en este mismo tema de los niños, nosotros, senador, sabemos de su compromiso y solidaridad con las personas que tienen algún problema de salud, y en especial con los niños, desde casos muy cercanos de nuestra comuna. Y de acuerdo a eso, también nos gustaría que nos comentara sobre esta última nueva ley, que es la ley sana, ya con dos N, sana. También yo creo que es como interesante que la conozcamos, que la socialicemos un poco. Yo creo que si hay una buena ley que se ha aprobado en el último mes en Chile, es la ley sana. ¿Qué es lo que es? Todas esas familias, papás o mamás que tienen niños con enfermedades terminales, o con tratamientos muy largos y complejos, muchas de estas personas tuvieron que dejar su trabajo. Porque tú no tienes la licencia respecto de un tiempo que necesita la atención a ese niño. Y por lo tanto se aprobó esta ley, que no solamente apoya a las mamás, sino también a los papás. A los papás. Porque se pueden turnar para ello, o resolver entre ellos quién va a estar al cuidado de ese niño enfermo. Yo creo que es una ley tremendamente humanitaria. Porque, cuando hablamos de derechos humanos, creo que si hay un niño y hay un joven que está con esta tipo de situación, lo mínimo que nuestra sociedad tiene es que estar apoyándolo, apoyándose a la familia. Además del dolor, del dolor. Es que en 90 días, ¿no? No, hasta 6 meses. A 6 meses. Además, hasta el dolor que tiene, estar perdiendo el trabajo. Trabajando en buenas condiciones afectivas. Así es, imagínese. Entonces, es importantísima esta ley y ya está publicada en el Diario Oficial. Sí, qué bien. Bueno, sin duda podríamos hablar mucho. Hay muchos temas y hay muchas cosas que educar, que conversar, que socializar. Mira como el caso de Jorjito, por ejemplo. Sí. El caso de Jorjito Pabé. Me refería específicamente al caso de Jorjito. Los papás han tenido que viajar a Estados Unidos, acompañarse. Bueno, sin duda el colegio y toda la comunidad de San Vicente nos han ayudado. Jorjito ya es de toda la comunidad, ¿no es cierto? Jorjito es, sí. Los papás y la mamá son toda la gente de San Vicente. Y no solamente de San Vicente, porque yo creo que la campaña que se hizo tan maravillosa, gente de todas partes y de Chile también preocupado. El único caso es que se conoce en la medicina chilena. Y fue operado, gracias a Dios, exitosamente en Filalfi. Sí, pues también ahí se agradece su compromiso con el caso. No, el compromiso de toda la comunidad. No, la gente fue maravillosa. El ringo bailante que yo he visto en mi vida ha sido el que hicieron aquí en San Vicente. Se veía hermoso el estadio. Toda la gente contenta, feliz. Mira, para que veas tú que con voluntad y cuando se dan las posibilidades, la gente está, coopera, cuando tú también le entregas ver su tranquilidad para poder ir desarrollándose dentro de las comunas, dentro de la región.